El joven leonés Bernardo Logar logró la meta de llegar a Ushuhaya, la ciudad más meridional que se encuentra en Argentina, aproximadamente 500 kilómetros después de cruzar el Estrecho de Magallanes. El 23 de agosto del 2017, Logar, de 19 años de edad, inició la travesía en la que recorrerá 93 países en cinco años en compañía de su motocicleta Isabela. Durante su viaje, el joven promueve a Guanajuato como el destino cultural de México, además documenta su hazaña para compartirlo con los guanajuatenses y el mundo. Bernardo, cuyo objetivo es demostrar que se debe soñar en grande e ir tras esa meta hasta lograrlo, ha cruzado en esos seis meses 20 fronteras, 13 países y ha recorrido 39 mil kilómetros de los cuales casi 10 mil han sido de terracería. Las aventuras y experiencias que ha vivido el joven soñador son narradas a través de Facebook, Instagram y YouTube, bajo el nombre Logar en el Mundo. En los videos, a Bernardo se le aprecia contento a pesar de las adversidades que atraviesa. Antes de comenzar dicha travesía, Logar, el viajero más joven, logró reunir el equipo necesario pero no el recurso económico suficiente. Su curiosidad lo ha llevado a conocer a gente extraordinaria y lugares hermosos. Los planes de Leonés están divididos en las siguientes etapas, Sudamérica al fin del mundo, Norteamérica viajero del hielo, Europa que fue del comunismo y vikingos Asia, cuna de la civilización y ruta de la seda y África, desiertos, selvas, ríos y personas. Sigue otra meta en la mira, convertirse en el primer mexicano que participe en el Rally Dakar en moto 2020, competencia que se lleva a cabo en terrenos agrestes. Notimex Notimex